Hola, muy buenos días, estamos acá en la previa de los Juegos Universitarios Regionales en la acreditación. Ahora vamos a hablar con Emiliano Gordín, que forma parte del equipo de coordinación deportiva. Es organizador. Y bueno, Emiliano, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿cómo es todo este proceso de organización para los Juegos? Bueno, buenas tardes. Tiene toda una previa que es cuando las universidades se inscriben, que es un mes antes del evento. Primero, obviamente clasificaron, habiendo ganado su instancia regional en las nueve regiones del país. Y los campeones de las 19 disciplinas tuvieron un periodo de preinscripción para validar los atletas que van a representar a su institución. Y hoy están llegando a Buenos Aires. Los estamos recibiendo acá en la zona de acreditación, para que todos tengan su credencial que les permite competir. ¿Cuántos chicos estamos recibiendo hoy? Bueno, participan en total de los Juegos 3.200 estudiantes de nueve regiones de todo el país. En el equipo de coordinación del Ministerio de Educación y del Comité Técnico del Deporte Universitario, somos cinco personas, más las autoridades, lógicamente. Y bueno, la verdad que es un evento tan grande, se sostiene con un esquema de voluntarios que apoyan, que nos dan un soporte logístico impresionante. No son muchos, somos 20 personas en total, más o menos, con lo cual se hace un poco ardo, pero bueno, la verdad que es un lindo laburo. ¿Qué es lo que esperan este año? Bueno, la verdad que lo importante, siempre decimos que los Juegos son las fiestas del deporte universitario. Lo importante es que, primero, que salga todo bien, que no haya lesionados, que ya sería mucho en un evento deportivo tan grande, pero que los estudiantes tengan una instancia para competir, para ponerse la camiseta de su universidad, para pasarla bien, para conocer gente, con que cumplamos todos esos objetivos, la verdad que estamos más que satisfechos. Buenísimo, muchas gracias.